Fue una convocatoria del Ministerio de Cultura en la que nos pedían un repertorio y había que grabar unos videos. Empecé a hablar las cosas con mi mamá, de que podía tener la oportunidad de viajar a tocar a Francia. Hicimos la grabación de la audición, presentamos toda la papelería. Nosotros mandamos la audición y al mes nos mandaron la respuesta. Decían como felicitaciones, han sido aprobados para la Orquesta Binacional Colombo-Francesa. El primero que le llegó el correo fue a él. Yo todo asustado porque yo pensé, este man pasó y yo, no pasa, qué depresión. Entonces llegué, entré a mi casa y sí tuve internet y me llegó el mensaje y ya todos felices, todos contentos. Yo lo primero que pensé fue, madre, París, una cumbre musical inmensa, fuera de que sí será la cuna de la flauta por muchos años. Cuando me llegó el correo, yo salí gritando por toda la escuela. Me la tiré encima y no me dijo que se sentía muy orgulloso, que estaba muy feliz de todos los logros que estaba consiguiendo en este año y de cómo había evolucionado tanto como persona como músico. Tuvimos 15 días allá. Unos días eran de ensayos, otros días de concierto y otros días de tour. También en el concierto que tuvimos en el Teatro de la Filarmónica estuvieron los dos presidentes. Pues yo dije, bueno, ya estamos acá. A lo que vinimos, vinimos a tocar y pues esperemos que les guste. Nosotros conseguimos demasiadas amizades por toda Colombia con músicos muy buenos. Y de un momento a otro llegar y punto, tocar en uno de los teatros mundialmente más reconocidos. Es algo que no se ve todos los días. Gracias.